¿No saben la presentación que estamos armando con Mateo para el Open? Quiero cobertura exclusiva del Faban Chic. Backstage, previa, todo. Ya sé, lo podemos presentar como edición especial del Faban Chic. Me encanta. Ya no nos vamos a promocionar, ¿eh? El Faban Chic va con Ámbar a todos lados. No sé si me gustó esa frase, pero bueno, por una vez piensen ustedes. Esta tarde nada puede fallar. Vamos a brillar en ese escenario. Somos la pareja del Open. Sí, qué emoción. No aguanto a verlos. ¿Qué tal? Sí, te grabamos ahora y nos das un adelanto en exclusiva. Ay, me parece que es el tuyo. No, es el tuyo, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué horror. Mira tu celular ya. ¿Cómo puede haber gente que sea capaz de engañar sin ningún escrúpulo para perjudicar a otro? Con trampas nadie llega muy lejos. ¿Vos? ¿A dónde querés llegar? ¿Y esto? Parece escrito para mí. ¿Por qué? ¿Vos conocés a Felicity? Por lo del examen de Luna. Bajá la voz. ¿Sabrán que fuimos nosotras? Pero Felicity, ¿cómo sabe lo del examen de Luna? A menos que Luna sea Felicity. ¡Cal pierwsuna de Luna! ¡Viva! ¡Cazor de la�ery! ¡Cazor de la noche! ¡Cazor de la noche! ¡Viva! ¡Azaga! ¡Gracias!